Pues hola hola mis amigos estamos ya en el octavo capítulo creo de campaña de aquí de la operación One Top Shed del juego War on the Sheet y bueno en el anterior ya lo habíamos dejado aquí que habíamos hundido y habíamos la zona de Guadalcanal hundido y habíamos dañado seriamente críticamente mejor dicho otro crucero pesado y bueno vamos a continuar por aquí que es por donde lo habíamos dejado retirando algún barco que había sufrido daños los B17 ya y eso y bueno vamos a ver vamos a lanzar mira solo una Avenger que nos queda con un torpedo pero bueno vamos a lanzarle a ver si podemos rematar el crucero pesado que anda por ahí que no vamos ni andaba o sea no tenía ni máquinas no tenía vale aquí tenemos dos submarinos en este pequeño grupo y bueno vamos a ver ya habíamos mandado un par de cruceros para proteger esta zona y bueno vamos a ver mira aquí está no esta es la formación donde está el crucero pesado dañado y esta pues vamos a mandarla aquí vamos a intentar cargarnos a estos este que le siga no le vayamos a perder lo que pasa que no creo que le dé tiempo a la Avenger acercarse y soltar el torpedo pero bueno por intentarlo que no quede no pasa nada mañana volvemos a tener otros cuatro Avengers o sea no pasa nada porque le perdamos no es una cosa muy mega grave bueno pues ya está llegando vamos a darle a tactical y bueno vamos a hacer un ataque un poco kamikaze con un solo Avengers vamos a activar su radar y sus zonas y a ver si bueno ahí está la fuerza mira vale perfecto vale vamos a esperar a que se alejen los demás barcos para que no le puedan ayudar porque ya os dije que estaba sin máquinas o sea aunque se mueva realmente cuando le damos a tactical y jugamos está parado el hombre o sea está totalmente parado no tiene donde ir vamos a ponerle aquí y vamos a señalarle ya que su blanco es el número uno pobre hombre la verdad es que está parado sin máquinas y sin nada y da un poco penilla la verdad pero bueno hay que tratar de rematarle son puntos de comando que nos dan para construir nuevos buques no puede quitarnos ya otro crucero más de encima que nos toque las narices y nos pueda molestar que cabrones como le dejan tirado que malas personas bueno ya se están pirando voy a mandar a la Avenger ya que ataque en cuanto se vayan estos pues ya solo sobre queda el fuego antiario de él propiamente dicho que el cabrón ya me está disparando con los cañones estos dobles que va aquí de 127 milímetros mira como le dejan tirado que malas personas que malas personas los compañeros mira venga que te zurza mira si es que está echando ya el humo el hombre un poco una Avenger contra el mundo señores bueno bueno no hundido esto es lo más probable que podría pasar que pena pero lo que madre mía vamos a matar los cazas a ver si de una cosa loca de una cosa tope loca le conseguimos acabar de dañar vale la historia todos ellos aquí vamos a quedarnos por esta zona vale crucero ligero parece que se retiran bueno así vamos ganando más dinero y vamos a hacer bueno pues barcos supuestamente un poco mejores por ejemplo en vez de usar pues de la clase Blue King podemos crear barcos de la clase Clivera que siempre son cruceros con algo más de supervivencia y más modernos y más modernos bueno lo vamos con los builds que ha dado todo chicos pues tactical bueno podría haber mandado a todos juntos pero bueno claro estos pues contamos que el calibre 50 le produzca algún incendio o le acaba de hacer algo vale existe aquí la formación no? si vale la tenemos este como como lo vuelva a pasar se va a quedar otra vez solo mira ahora han aprendido la lección se han quedado con él se quedan con él se han parado y se quedan con él todos han para máquinas y están con él protegiéndole van a van los los Vulcan y bueno vamos a disparar con el calibre 50 con sus cañones de calibre 50 que llevan que no creo que le hagan nada la verdad me extrañaría que le harían nada bueno y le disparan como podéis ver si le ametrallan pero se parte el culo de ellos vamos a dejarlo ya sabía yo que iba a ser una tortería semejante pues podría haber explotado algo de munición de algún antiaéreo o algo europeo pero vamos que no 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 tenía visios de que iría a ser muy productivo este ataque pero bueno por las risas que demonios Bueno De hecho se ha mejorado, ya no es crítico Ya son problemas Bueno, pues nada No tengo nada con que meterle mano Tendrá que ser así Y jodernos y aguantarnos Bueno, vamos a darle caña Un poco Bueno, aquí vuelvo a bajar la formación esta Bueno, que baje si quiere Que tengo mejores navíos aquí Bueno Bueno, pues esto ya se va para allá Bueno, por lo menos va a estar Un tiempecito Go to Bueno, no sé si es esta fuerza O un submarino por la zona Bueno, vamos a activar el radar de la historia Bueno, lo que pasa es que está en Casa Cristo Sí, sí, no, aquí están Pero es que están en Casa Cristo Bueno Yo creo que vamos a acercarnos más A ver si se acercan ellos más Y entonces ya es cuando atacamos Yo creo que este es el Kuma Y el otro es otro tipo de crucero ligero También estilo a él Ya veis que tampoco hay mucha diferencia Vamos a, por casualidad, a apuntar Al 1, por ejemplo A la distancia a la que están Es que están a 31.000 metros Vamos a 31.000 yardas Que es que están a otra punta de mi casa Ahí están Y bueno Vamos a coger con las mismas Y ya que vienen para acá Pues vamos a ir a por ellos ¿No? Ahora que tenemos superioridad Por primera vez en En tres días Bueno, desde que hemos empezado a jugar Yo creo que es la pena que tenemos Vale Esto sí que va a ser un puñetero Submarino De los cojones Tal cual os lo digo Bueno Esperemos que no perder ningún transporte ¿Qué tipo de mar hay? Mar 3 O sea, bueno Vale, está aquí Si es que está aquí Mírale, mírale Si le tenemos aquí Es esto Es esto seguro Es esto Pero vamos Seguro Esta sombra que hay aquí ¿Lo veis que bien se ve cuando baja el Cuando baja el Mira, si es que se ve desde aquí Cuando baja el nivel de mar agitada Se ven súper bien Y claro Pues podemos adelantarnos a la ocasión Y Vale Y ahora, bueno Pues una desmandada general Tengo que mandar ahí Cada uno que salga Para su zona Bueno Vamos a darle al play ¿Lo ves? Ya es que está hasta detectado Y está lanzando torpezos Claramente Claro Ya están por aquí En el agua Vamos a mandar a los Buques Que ganen Toda la velocidad Del mundo Bueno Todo lo que puedan alcanzar Que son 18 nudos Para tratar De escaquearnos De los Miedos torpezos Bueno Vamos con el Summer La ha perdido Pero bueno No creo que tardemos En encontrarle Porque está aquí Bueno Vamos a estar muy atentos Bueno Pues parece que Con toda la mala intención A disparar al destructor O a este También puede ser Este cimarro De este petrolero De la flota Vamos a hacer que Bueno Que sea lento Debería de esquivar Los torpedos Todo el mundo Aquí Bueno Debería de ser Un ataque Que lo veamos Esquiva Todo Dios Aquí No creo que haya Sorpresas ¿No? Igual Si El cimarron Le está esquivando Y le adelanta también Todo Yo bueno Por su vez Hemos tenido suerte Vale Ya le tiene aquí Vea donde está ¿No? Bueno Ya se ha sumergido Algo Ha hecho el ataque Y se ha sumergido Lógicamente Pero bueno Es que con este mar Es que te ve muy fácil No Pues no se ha sumergido Está aquí Ah bueno Vamos a poner Las cargas de profundidad Por 5 Porque si no Lanzamos muy pocas cargas Y lo más fácil Es que Se nos escape A ver Casi le podemos Envestir Con la Casi Casi Estoy tentando Envestirle Bueno El guard También Que le identifique Y le vamos a dar Ataca Y el Atlanta Que también Oye Tiene su capacidad Antisubmarina Bueno Lanzando cargas Estaría bien Estaría bien Que le cascara Alguna cerca Bueno Se le ha cascado Bastante cerca Aunque bien Se les ve Con Con la Con la Mar 3 O 2 Madre mía Tiene que ser Lo que pasa es que no le hemos daño a las máquinas Ni nada Tiene algún resobón por aquí De las De las Explosiones De las cargas de profundidad Pero No 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 le hemos parado Y es Lo peor de todo Lo que nos puede pasar Es Lo peor Que no le Lompamos las máquinas Porque empiezan a Enredar Y tocan la gaita A doble mano Por eso había mandado El pequeño grupo ese Con el Con el Lo diré Con el Crucero Y con los dos destructores A esta zona Porque me coscaba Que seguramente Iban a mandar Iban a mandar ayuda ¿Qué le pasa aquí al Somer? A ver Que está jodido Se hunde ¿Qué le pasa al Somer? Pero que la pasaba a este barco Pero porque no me dejan pinchar sobre él Bueno Lo es Cosas raras Cosas raras que pasan Ahora empiezas a salir chispar de él Y Y... ¿Y se ha hundido? Madre de Dios Pero ¿Pero qué ha pasado aquí? Si no le ha impactado ningún torpedo Ni nada Bueno señores Se ha hundido el sol ¿Algún marinero Ha dejado las compuertas abiertas Y ha entrado agua? ¿Otra puta explicación? El submarino la mata con sus poderes telepáticos señores Cago en la leche Cago en la leche puyetera Bueno a ver Es un destructor Vale No nos vamos a quejar Pero son cosillas que Que tenía el juego que... O sea Darse cuenta que hay cada boot A veces Nada Se hundido Se abrió Se abrió yo solo Un agujero En el casco Mira por ejemplo aquí Ah bueno Pensé que se estaban chocando Pero no Pero venga Hombre acelera Y ven para acá Espero que no tengas el mío fallo estructural Que tu amigo Y no te me hundas Me lo voy a la lanta a ver Ah no espera Si es que Nada oye Que también También ha emergido el destructor Estamos en el triángulo de las Bermudas Yo he visto cosas igual ¿Habéis dado cuenta que están saliendo? ¿Os habéis dado cuenta que están saliendo chispas de... De... Que estaban saliendo chispas también del... Seguían saliendo chispas del barco y del... Y del... No sé macho Yo no... Yo no he visto cosas igual Madre mía El triángulo de las Bermudas Porque el submarino estaba dañado Pero no estaba para hundirse Y de repente Ha empezado a salir chispas también de él Y se ha hundido Que cosas más raras Bueno lo que os decía Que presumiendo esta fuerza ¿Dónde estaba? A ver Ahora no la veo Vamos a ver A esta Esta de aquí A esta zona Porque puede haber Como ha habido Algún submarino Por esa zona Bueno Vamos a ver Astoria Está recogiendo su avión Vamos a crear un par de destructores Yo que sé Sommer Aunque te haya hundido Vamos a darte otra oportunidad Yo que sé Majan Y bueno Nos vamos a mandar a esta zona Para que vengan escoltando A este grupo Vamos a cargarles Algo Eso sí Antes de que se vayan Pues no sé Lo que sea Unas tropas Y aquí pues Unos suplementos Unos Vamos Eh Municiones y cosas Y alimentos Para la gente Y bueno Ya aprovechamos el viaje La putada es que Hayamos perdido Pues o tropas Que iban en el destructor O O mercancías O algo No muchas Porque van pocas Pero jodo La verdad es que jodo Vale Otra vía Bien Aquí está la fuerza De Bueno Pasa que otra vez Nos marca Y estamos lejísimos Para abrirnos fuego Vamos a volver a hacer Lo de la historia A encender su radar Y eso A ver si los encontramos La verdad es que estamos Teniendo suerte con el mar Porque está Ah mira Por eso no sé dónde Procederán esos ceros Pero Es raro que haya ceros Por esta zona Me van a atacar Están descendiendo Para atacar Bueno Menos que no sean bombarderos Tampoco me preocupan Mucho los ceros Y si me atacan A un crucero Pues no me van a hacer Mucho mal Un destructor Bueno Me le pueden llegar A hacer algún impacto Pero bueno Bueno Ya están abriendo fuego Sobre ellos Mira este va A por otro Y estos tres A por el mismo Mira hombre Que no se diga Chicos Que hacen mis buenos Antiarios Hombre Lo que pasa es que Están todos centrados En disparar a este Aquí Pues vale hijo Si me dispáis A los cruceros Son sobre un cero Que cabrón Bueno No me han producido nada Y han perdido Tres aviones Pues lo único Se me ocurre Que puedan venir de aquí Que tienen un aeródromo Nivel 2 Y pueden crear Cazas Porque aquí No tienen aeródromo Y aquí No tienen aeródromo Pues entonces Nadie tienen que venir Por cojones Han venido de ahí Bueno Vamos a mandar aquí Al otro lado De la isla de Sabo Todo el conflicto Está alrededor De esta isla volcánica Como la vida misma Como la vida misma fue Bueno Vamos a ver Con que nos Deleita Bueno Todavía Nos va a dar tiempo De intentar volver A mandar los bombarderos Para allá Vale En media hora Podemos mandarlos Madre mía De que manera más tonta Nos perdió Es que Y el submarino Es que Ellos solos Se han perdido Ellos solos Vale Otra vez Ah bueno Ahora Me lo compro Ahora que ahora Están más cerca A ver Vale Las toras Vale Yo creo que ya están cerca Porque están No los han detectado Todavía Vamos a poner Radar Del Del crucero pesado De la historia Muy bonito El crucero este También De la clase Nueva Reance Nada Pero no No se ve Nada Si es que No se para que nos Si es que No hay enemigos cerca Para que nos hacen Entrar en combate Si están aquí Y nosotros aquí Estamos A una pila millas Ni te ves Vale Venga No es verdad Que perdimos uno Pero bueno Vamos a mandarle aquí Por si acaso Van a llegar de noche Ya Pero bueno Siempre Nos pueden llegar A apoyar En algún momento Porque a la noche Se puede hacer larga A ver No estamos tan mal Como la noche anterior Porque tenemos Muchos más barcos En la zona Pero Eso no quita Que nos metamos En algún problemilla Claro Mira No se que fuerza Será esta Vale La que ya andábamos Todo el rato Tratando de buscar Pero claro Vamos a ver Es que esta Esta es la isla De Sabo Y están Por la otra parte De la isla De Sabo Si bueno Que hay un hidravión Vale Muy bien Que se elija Mi formación Muy bien Vale Me parece Perfecto Pero es que No va a servir De nada En cuanto Le jodamos Este Si se le derribamos Y se parte Y se parte Del culo nuestro Y se pira Tocado Pero se va Lo ves Es que no hay nadie En la zona Nos hacen entrar En combate Y no hay nadie Si Y se hidravión Ya está Acaban Los dos Bukes De la armada Real británica Que hemos mandado A proteger Pues su zona Y bueno Por ahora No está cubriendo Mucha acción En este vídeo Por ahora Bueno A ver Taz Force Por lo menos No perdimos Un carguero De manera estúpida Que se habría sido Muy triste Bueno Bueno Vamos a ver Bueno Pues por ahora Está la cosa en calma Vamos a darle A 300 Vamos a ir En fórmula 1 Vale Otra vez Pero volvemos a estar En las mismas Y es que estamos Mira O sea Es que estamos A tomar por el culo Y yo Me estoy Pirando Para acá Vaya Formación Más bonitas Vamos a darle A todo Trapo Si es que Lo es A cero Si es que Están lejísimos Nos mandan A entrar En combate Y no está La fuerza Ni a distancia De tiro Ni a distancia De radar Ni a distancia De nada Vale Como voy 17 Si están a distancia Mira Ahora ya sí Ahora vale Perfecto Hombre Ahora ya sí Joder Vamos a activar El Mira Mira Están aquellos Todavía no los han detectado Pero Esa es que Es la formación ¿No? Hombre Vale Vale Ahora perfecto Vale Ahora sí Lo vamos a hacer así Porque van a estar A una distancia Donde ya No me fío De sus torpedos Bueno El Astoria Que vaya a cascar A este El Nasbill Que casque A El Saban El Sabana Quiero decir Que casque a este El Nasbill Que casque a este Y Y después El Drayton Que dispara a este Destructor Y el otro Destructor Que ataque al otro Destructor Y ya sí Dividimos un poco El fuego Vale ¿A cuánto está De la Astoria? No hay A 9000 Yardas Está perfecto Para empezar a disparar La verdad Esta lanza torpedos ¿No? Sí Estos son torpedos Ah Y no le dan a su compañero ¿No? Todo muy correcto Ah ¿Lo ves? Como era un crucero De la clase Kuma Era un crucero Sendai Vale Son iguales Primos hermanos Gémenos Casi Bueno Eso es del Calibre gordo No sé Estos no están atacando Hostias Pues a mí sí Me han impactado Sí A ver Me gustan mucho Los cruceros ligeros Que vayan acompañando A los pesados Porque Así O sea No tienen la pegada Obviamente Que tienen Los pesados Por el calibre ¿No? Pero ya Si Si pensamos Que Se compaginan Muy bien El calibre de uno Con el calibre de otro Por la cadencia De tiro de uno Y la no cadencia Más pequeña De otro Vale El porter está en llamas Vale Es que hay que acelerar El porter Esta es una velocidad Que es que Es más fácil Le da Vamos a tirarnos Humo Con los destructores Vale Aquí este A ver Mira cómo era ¿No? Pero es de No se ve nada Vale Hasta el cursi Y si No sé Quien estaba Adicionando A ver Ah no Pues tampoco Es un kuma Es un nagara Bueno Si es que son Todos iguales Normal Confundirse Y el hoyo Vamos Que se escribe O y También Es que son Son idénticos No hay nada No hay nada Que ver Vamos No se sabe Ni que hace Vale Vale El porter Tiene problemas No sé cómo estará Bueno O sea No tiene muchos problemas Son moderados Y En cubiertas No tiene Fisuras de agua Ni nada Bueno Este sí que tiene problemas Problemas graves fuertes Este no sé A quién le estará Disparando El Astoria No Desde luego Dos Dos destructores Le están disparando Bueno El nagara Ya es un cadáver El nagara Es un cadáver Con patas Ya Bueno Y el minikaze También O sea El alto Cada vez Con patas Pues queda el shendai Pues todo el mundo Abriendo fuego Sobre el shendai Vamos Mediaporte Que no se dan mucho daño ¿No? Bueno Sí bueno Que han dado aquí Un lanzador de torpedos Y Tengo la prueba Adietro Pero bueno Que Astoria No le cascas Ni un tiro Hijo Esas principales Tan monas Que tienes Venga Vamos a abrir fuego Vale Ahora abrió un fuego Con ellas Bueno Entre uno y otro Es que al final Le cosemos Por eso digo Que los cruceros Ligeros Son Cojonudos Bueno Pues yo creo que Pues el shendai También se va a ir a pique Madre mía Como están poniendo Mira Ya tengo Problemas En el portero Vale Pues perfecto Victoria Cuatro barcos Menos Veinticuatritos Veinticuatro puntitos Más Para la buchaca Ya tenemos Cincuenta y dos Si sigue así la cosa Dentro de poco Vamos a poder tener Un portaaviones La otra La primera que jugué Hice un acorazado Y está bien Porque le pones aquí Tiene esa potencia De fuego Brutal Y anti-aéreo También Pero Realmente Ray Es el El portaaviones O sea Es que Donde Te puede golpear Y con la violencia Te puede golpear Necesitas tener Veinte mil acorazados Y bueno Vamos a seguir Vamos a darle al play Aquí que vaya a trescientos Bueno B-17 Pues Es que aquí ya no tienes Nada que matar ¿Cuántas milas te quedan? ¿184? Pues mira Te voy a mandar para acá Que sé que por aquí Se suelen intentar Escaquear Para Rabaul O sea Vienen por aquí Se escapan por aquí Y van aquí a Rabaul A repararse Creo que otra vez Es que los he dañado Cogen esa Esa misma trayectoria Que es la lógica ¿No? Ir por aquí O O ir por aquí Pero bueno Es complicado Bueno ya es de noche Además No creo que le veamos Pero bueno Oye por intentarlo No No perdemos nada Bueno Todavía tienen proyectiles Para un combate más El crucero pesado Que tenía 900 Y le quedan No llega a 400 Del calibre principal Bueno ¿Esto de cuánto le quedan? 59 Y eso que está El cielo despejadísimo Brogar Es muy raro Que vaya a ver a nadie 32 millas náuticas 9 Está a punto de girarse Y no ha visto a nadie Bueno Esto entraba dentro De lo que podía pasar 11 horas Por la mañana Van a llegar Bueno Yo creo que podemos Replegar un poco Esto aquí Para que venga el crucero Esto es crucero Y este destructor Y se junta la formación Gluki Diqui Y compañía Un Atlanta Bueno Vamos a acelerar Por 300 Que lento van los carreros No avanzan Ni a 300 Mira Se les ve Que van preciosamente Mira el avión Que misil Bueno va pasando Las noches Y nada No seguimos sin ver nada Estos ya están casi pegaditos Os morres vi Que hijo puta Lo que os dije Que podían venir para acá Dos pesados Bueno Estos ahora de noche Hay que atacarles Bueno No parece que hayan hecho Mucho por morres vi Pero Que cabrones Ya sabía yo que iban a venir por aquí Y ahora se van Uy Mañana toca noche De cazar por aquí Bueno Ahora cuando entre de día Aviones por todos los lados Y a buscar por aquí Toda esta zona Y intentar cazarles Y hundirles Dos cruceros pesados Un ligero y dos estructores Bueno Tal vez Podría ser peor una cosa Lo veis Se han llevado ya a bombardear A los cabrones Bueno A ver cuánto tengo aquí Un destructores Esta formación Que había perdido Un destructor ¿No? Tipo C Tipo C Técnicamente Le haría falta Dos escoltas A estos transportes Se los fabricaré Cuando lleguen Bueno Air Operation Vale Perfecto Bueno Vamos a mandar Los Los Wicars A investigar Toda esta zona Los Wicars De aquí También Y Los Wicars De aquí También Pues eso Hay que investigar Y a ver si los encontramos Y con las mismas Ataque Vamos a atacar Con las mismas No pueden estar Muy lejos La verdad Bueno Los Avengers Con torpedos Vamos a cazar A intentar cazar El crucero Los cruceros pesados Y los Avengers Estos También Y aquí A ver Estos ya están aquí ¿No? Juntos Vamos Que me dejan Que me dejan Las fuerzas Que se junten Y yo creo que Vamos a ponerlos Una formación De línea No creo Vamos Ya que vayan En columnas En columnas De 3 Bueno Todavía que vayan En columnas De 2 Tampoco va Que sea La formación Muy larga Bueno Vamos a seguir Investigando Esta zona Madre mía Y mira que el cielo Está despejado Pero no acabamos De ver a nadie Que cosas Mira esto Me acaban de espotear Bueno No estoy muy preocupado Pero Madre mía Mira que para aquí Tienen que estar Que no han podido Ir muy lejos Pero nada A ver Nada No encuentran a nadie Es increíble Avengers Ah mira Ya los hemos encontrado Vamos a ignorar Porque Realmente Los que van a hacer daño A esta fuerza Son estos Vale La Avenger Está aquí El otro Vamos a mandarla aquí Están intentando Ahora se escaquean Te bombardan por la noche Y por el día Se escaquean Tratan de escaquearse De noche O sea Lo que les da tiempo No Lógicamente No Y se piran De Y lo raro Es que me voy a atacar Con algún acorazado De árbol Porque Los tienen Y los saben utilizar No son mancos Y te joden Las instalaciones Ahora no me han daño Nada Pero te joden El aeropuerto Te joden El puerto Y ya Pues no puedes Hacer ciertas cosas O no tienes La cantidad De aviones Que te gustaría tener Por eso había Mandado los dos cruceros Aquí Porque sabía Que podía pasar esto Y para tener algo Para defender el puerto De noche Bueno Ya está llegando Y así ya Podremos tener Dos escuadrones Más tanto Tres No dos aviones Tres escuadrones ya Que eso ya Ya es un ataque Contundente Que con los portaviones Puede mandar el doble de unidades Bueno Ya los han encontrado Vamos a ver dónde está Vamos a ver De qué compone esta fuerza Vale Un clase Myoko Un Frutaka Yo creo Bueno A ver La fuerza no es muy poderosa Un Terju Un Destructor Un Mamalillo Un Caguero Algo por el estilo Y otro Caguero Bueno Pues vamos a mandar Al uno No al uno no Al dos Al tres Y al cuatro Atacar 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 Unos cazadores Unos cazadores De barcos Excelentes A los acorazados Se los suelen contar Muy bien Bueno Vamos para allá Bueno Ya el ataque Se está empezando a producir El Mioko Bueno Ya es un buen acorazado Un buen crucero pesado Ya tiene sus buenos Bueno Un Avenger destruido Bueno Es que esos Dentro de lo que puede pasar Es lo lógico No es mal Uff A ver si se ha estrellado Al lado Uh La caja no está saliendo Tan bien Como yo quisiera No está saliendo Nada bien Todavía no impacta Ni un torpedo Y no tengo Serías dudas De que impacta Alguno Bueno Está impactado Y este Bueno Yo creo que no Me va a estar ahí la cosa No los han lanzado Muy bien Que digamos Vale Bueno Ha habido dos impactos De torpedo Bueno Este debe estar Jodido Sin máquinas Al menos De hecho Es que se ha parado Pues creo que Queda otro grupo De Avengers Que no han lanzado Su ataque Efectivamente Los que vienen A por el Furutaka Por el Furutaka No la verdad Es que no le van a dar No sé Lo bueno De los Avengers Es o para Corazados Con torpedos O sus fuertes Si es que no sueltan Ni la bomba Yo creo Es que no sueltan Ni los chismes Ay la virgen Bueno El ataque no ha salido Muy allá Este sí Estas sin máquinas Pero no le veo yo Que se vaya A hundir Bueno O sí Estos Avengers Vienen por aquí Otra vez Estos Estos están Sin topedos ¿No? ¿A dónde vais? Retirad Ay Dios mío Que están atacando Con las hematronas Mira lo que os dije Blanca es una explosión En la chimena Eso puede ocurrir Pero vamos Que no se hunde Pero le hemos dejado Críticamente daño Vale Estaban Volviendo esto Ya Vale Estaban por esta zona O sea Que lo más probable Es que estén Por aquí Bueno Vamos a darle a 60 Percurso de estos Venga vamos Venir aquí Vamos a descargar Aquí tropas El Samsung Así se llama Obigato Por un destructor Claro De la clase Vamos a darle por qué Vale Por Moreby Vale Vamos a volver a lanzar Los aviones estos De modo Reconocimiento ¿No? Y Bueno Avenger no me han quedado Ninguno de aquí Bueno Vamos a ver Vamos a parar Que me puedo perder El encontrar A esa formación Y bueno Vamos a desembarcar Esto aquí Bueno Ahora hay Cuatro mil y pico Soldados Infantes de marina Americanos La primera división De marina Y bueno Por la mía Vamos a ir Aquí Para alejarnos Ya de la zona De acción Aquí llega Otro grupo Bueno Aquí llega Otro grupo Que voy a coger Algo de él Y lo demás Lo voy a dejar Bueno A ver Si espoteamos A ese grupo Hombre Lo importante Es quitar Los cruceros Pesados Porque así No te pueden Bombardear Ni con los ligeros De ligero para abajo No te dan La opción De bombardeo Y claro Venga Venga A ver Vamos chicos Vamos chicos Vale 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 Aquí está Trabados Vamos a poner aquí A ver si los vemos por ahí Bueno Bueno yo no sé Yo todavía no los veo No sé O está mucho más Mira aquí ya se ven Bueno vamos a ver Estos barcos Vale Este está Sin máquinas Para ahí Y el siguiente grupo Creo que existe Pues nada Vamos a tratar De matar Estos cruceros Pesados Vamos B17 Que vosotros podéis Aquí falta el B29 Y si tiene Cabezas Y si tiene Bombas nucleares Para estas flotas Me está Me está Voliendo fuego Bueno Este está Aquí parado Me disparará Con los Con las secundarias Como está haciendo Pero El pobre hombre Está Herido de muerte A nada que le casque Una bomba O cerca Un par de bombas De estas De los B17 Que se da Por sentencia La verdad Estos B17 Ya te digo Que lo que van Es muy bien Contra Con barcos Contra cualquier tipo De barco Pero contra Corazados Bueno es que son Asesibles Corazados He perdido Uno No El líder No Bueno No ha producido Incendios Eso está Bien Bueno Espera Que Que hacemos Dos por una Aquí No es la primera Que pasa Son tan incendiarias Que como se acerca Otro barco Al A que atacas Bueno hay cuatro Si hunde ya Es que ya estaba Hay que ser Tonto Se ha acercado Y le han caído Las bombas Está bien cerca Es que le hunde Eso me pasó Una vez Con un Acorazado Hundí un Yamato Y había un crucero Ligerado al lado Le cayó también cerca Y se fueron los dos A pique Es que son buenísimos Los de 17 Buenísimos Bueno y este Que se dé también Por sentencia En CERNU Este Bueno ahora se ha pagado Pero vamos Que ha quedado Para el arrastre Seguramente Bueno confirmado Lo ves Moderado Hundido Hundido Otros 24 puntos más Dos cruceros Pesados menos Perfecto Bueno vamos a Ya coger estas fuerzas Vamos a A coger Y a ver Que me vale de ellas Que yo creo que vamos a coger El crucero pesado Y el ligero Para unirlas A esta fuerza Y con las mismas Vale Vamos a hacer De columna 3 Quien va en medio Un 4 Un destructor en medio No puede ir Un destructor en medio A ver ¿Cuál va a ser Mi book que insigne La historia Lo está haciendo bien Por ahora Pues en la historia Venga Me book que insigne En el centro De la formación ¿No? Vale Perfecto Y estos Que ya se vayan Para acá Y estos Dos destructores Que se vengan aquí Y estos Dos destructores No sé Vamos a ir acabando El vídeo A ver ¿Qué es lo que me ha visto Aquí? Ah no Aquí hay un submarino Señores Aquí hay un submarino La mar está Fresquiblis Nivel 3 La putada Es que va el booking Delante Es un poco Garadilla Hay un bloque Delante No es tan ágil ¿Dónde estás pedazo? Guarrete Yo creo que ya lo hemos visto Ah no Es un barco Hay crats No han visto Han visto avión No pero el submarino Está aquí No Ah sí, sí, sí Claro Los torpedos Está aquí Está aquí mismo Hay que ver Hay que ver ¿Qué cosas hacen los puñeteros torpedos Es increíble Vamos a reducir la velocidad Para que Para que Tenga un ratio de giro Más pequeño Más pequeño Y podamos esquivar Perfecto 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 Bueno, yo creo que se va a alargar un poco el vídeo este más que los otros Pero bueno Es por una buena razón Hay que cargarse Mira dónde está Si hay algún avión por la zona Ah vale, vale Ya decía yo Vale, vamos a pararle En seco Que se queda a cero Porque Lo que no quiero es que me estorbe A la hora de cazar El de cazar el submarino Ya que no tiene capacidad antisubmarina ninguna Mira, aquí está Pues viene directo hacia nosotros Vamos a bajar la velocidad del Del Duclass De McDougal Mi amigo McDonald Que ha vuelto Y del Dewey Mira, mira Si lo tenemos aquí Si es esto de aquí Bueno, es que le tiene que estar Le tiene que estar Vale, dale Deceptado Ya decía yo Le tiene que Es que le tiene El Dugla Sobre todo es que le tiene el morro Vamos ahí Que se vaya Posicionando Vamos al 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 McDougal Esto no se que será Otra sombra Un mega Un mega submarino Eso Porque hago una sombra Vale, está bien Va directo al Al looking Al looking Que cabrón Tipo B Vale El normalito Porque después está el B Modificado Que es un poco Mejor Bueno Vamos a ver Joder ¿A dónde se ha ido? Va a atacar primero El Dewey Ojo Cuidado Y tú Estás aquí Pues haciendo el Zene Que ya Vete Marcha atrás Esta está esperando aquí Por si acaso Si sale Si le consigo Cada que emerja Para abrir la cabeza Con los caños De 152 milímetros Que lleva Venga anda Échate para atrás Si no molestes A la caza Bueno Aquí va el Clase Farraguts Los dos son Clase Farraguts ¿No? Sí Ah no Este no Este es un porter El Maddugal Este no Este es Farraguts Está guapo El Clase Porter Tiene ahí estos cañones Tío No es un Destructor muy conocido O sea Siempre se habla De los Fletcher De tal Pero este tenía pinta De De ir muy bien armado Artillero Artillero Se ve que Lleva el doble de cañones Que este A ver Que le está atacando Bueno Esto se ha comido Una buena piña Esto ya está negro 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 Zabache Lo tiene Bueno Está las máquinas Bueno Ahora va Para atacar El El porter El Maddugal Mi amigo McDonald Tenía que haber Uno McDonald Bueno a ver Maddugal Vamos chico Que tú puedes ¿Dónde vas Allá voy Ahora espero Que no salga Que el Digwin Explosione Por Por arte de magia Se está hundiendo Yo creo Cada vez está más profundo Va a llegar un momento Que va a reventar Que pena Pobre tripulación La verdad es que Debe ser Una agonía Estar en un submarino Es que no sé Si te atacan En un barco De superficie Dices tú Bueno por lo menos Igual Tengo una posibilidad Y sobrevivo Y puedo tirarme Una barca O algo Y subirme A lo que sea Pero es que Es un submarino A la te hundes Y ahí te quedas Ahí te quedas En un submarino Este tiene que Ya el hombre Coger y Pararse Vamos Ya tiene que emerger No le va a quedar otra ¿Qué hace? Está emergiendo Sí A ver si dale a tiempo A emerger Y si no Se va a ir a Pues antes A veces Emergen Pero otras veces Intentan subir Y esperanzan Tocados Que en cuanto Eso se A ver Dibu Y quédate aquí Parado Porque Cuando eso Le disparas Con los cañones Y en McDougal ¿Qué hace? También 5-1 Se quedan 2 Me están emergiendo Todo No sé Ahora se ha quedado Como Que no Acabo de subir Va Si un día lo es Lo que os dije La verdad Que pobre Tripulación Bueno Pues un submarino Más cazado Y bueno Vamos a ver ya Que se nos ha ido un poco El vídeo 10 minutos más De los que lo suelo hacer Oye Tampoco pasa nada ¿No? Pero Lo que os decía Que estos Igual Cojo y los mando El Samsung Y este Los voy a mandar Aquí también Para que apoyen A los australianos Un poco Por si viene Algún acorazado Algo Que no sean Solo dos cruceros Sabes que se pueden Echar un poco Más de mano Vale Lo que me voy a fabricar Es otro Otro transporte De estos tipos C3 Y ya con eso Yo creo que Que ya tengo un grupo Y tendré que crear varios De hecho He llegado a crear hasta tres Vale Vamos a darle A Mejet Posititium Vale Vale Vamos a cambiar un poco Porque Están todos los destructores Adelante Y no hay ningún Buque Digamos que En las posiciones Delanteras ¿No? Vale Y ahora con las mismas Pues Vete aquí A coger cosas ¿Este quién es? Ah Estos estaban dañados ¿No? Sí Ya han llegado 12.000 suplementos Y 4.000 hombres Todavía Vale Reparaciones Pero todavía estamos lejos Ah bueno Que tengo que elegir barcos Vale Que soy gilipollas Vale Bueno Pues tenemos 110 puntos Dentro poco Vamos a poder hacer Ya un grupo de portaaviones Si seguimos ganando puntos así De hecho Bueno no los voy a mandar Al final Mira Veniros aquí Porque igual vais a formar parte Hasta del grupo Del portaaviones Y bueno yo creo que vamos a dejarlo aquí Ya Ya está esto más o menos Estable Y bueno Ya Mañana grabaré Y subiré Digo yo que el vídeo 9 O no sé Esta tarde igual Bueno amigos Espero que os haya gustado Hasta la próxima Adiós Adiós